Como hicimos al principio del programa, hablamos de lo que fue el triunfo de Maximiliano Pujaro en la provincia de Santa Fe y tenemos en línea a Juan Cruz Cacu Cándido, es diputado provincial por la provincia de Santa Fe, un hombre muy cercano a Pujaro, que tenemos en línea para trabajadores y empresarios. ¿Cómo te va Cándido? Luis Laujete habla, ¿qué decís? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo empecé el programa no solamente felicitándote por el triunfo de Junto para el Cambio, sino destacando, y perdón, me intime que lo puntualice así, porque a pesar de, por supuesto, de la figura presidencial, de lo que está en juego y demás, y de las corridas de Rodríguez Larreta, me parece que es un hecho muy importante puntualizar, que ganó un candidato de la UCR en Santa Fe, puede ser gobernador Pujaro, el 10 de septiembre, un hombre que en un distrito como Santa Fe, que el radicalismo no gana desde 1900, el último gobernador que tuvo fue con Ilia, que lo derrocaron en el 66. Exactamente, hace 60 años que el Unión Cívica Radical no podía asumir la gobernación de nuestra provincia, en una provincia que... ¿Estás contento? Estamos todos muy contentos, la verdad, porque, bueno, más allá del tiempo transcurrido, el radicalismo siempre es un partido muy fuerte en esta provincia, con mucha presencia, con muchos presidentes comunales, intendentes, con mucha militancia. Bueno, decimos una cosa... Teníamos la chance de gobernar Santa Fe, si la suerte nos acompaña y logramos repetir esta elección del domingo, el 10 de septiembre, vamos a ver marcado un hito en esa parte de la historia. Algunas cosas que me parecieron importantes, releyendo tu Twitter, vos te definís como alfonsinista, te aclaro que para mí es muy bueno que lo te definas como alfonsinista, pero digo, y puntualizá tu militancia radical. Por eso mismo yo planteaba si esto fue un triunfo del radicalismo en Santa Fe, o fue un triunfo... Porque lo vi a Larreta como capitalizando un poco una victoria que no le pertenece del todo, o sí. A ver, fue un triunfo de la política, entendida con mayúsculas, digamos. ¿Por qué fue un triunfo de la política? Porque más allá de que el radicalismo haya hecho la primer convocatoria al acuerdo de la oposición en Santa Fe, donde convivimos en ese acuerdo, obviamente el radicalismo, pero también el socialismo, el PRO, la democracia progresista, la coalición cívica, 15 partidos políticos que estamos conviviendo en este frente opositor al gobierno de Omar Perotti, fue un triunfo de la política porque fue la política, el diálogo, el intercambio de ideas, la elaboración de propuestas comunes la que facilitó este acuerdo, porque luego fue la política la que construyó dentro del acuerdo espacios referenciados en uno u otro candidato, y porque a su vez fue frente al marketing la política la que termina triunfando en las elecciones internas, porque se apostó por una campaña de propuestas, una campaña de mucho territorio, una campaña con participación de los intendentes, de los presidentes comunales, de la dirigencia, una campaña con equipos técnicos trabajando propuestas, presentándole a la gente las mismas. Entonces, frente a los que ofrecen la solución, que quizás sea solamente el marketing y el cocinismo y algunos slogans que no pueden mostrar sustancia, en este caso se mostró una sustancia que es eminentemente política esa sustancia y que obtuvo el resultado que todos conocemos el domingo pasado. Déjame de esta respuesta tuya plantearte dos interrogantes. Una, estoy de acuerdo contigo, se ganó al marketing, hubo mucha satisfacción, esto no lo vas a decir vos, pero lo digo yo, dentro del búnker de Horacio Rodríguez Larreta, porque la verdad que les pusieron muy contentos que Carolina Rosada hubiese perdido en este paso, porque Carolina Rosada llegó a definir, que por supuesto era la candidata de Patricia Burry, llegó a definir el narcotraficante a quien puede ser el próximo gobernador, Pujaro. Eso es muy grave. No lo dijo así, lo quiso dar a entender. Nosotros ya hemos dado vuelta a esa página, por ahí las necesidades electorales llevan a estrategas de campaña o a publicistas a intentar que se digan cosas que son difíciles de decir cuando una sociedad piensa lo contrario. Y creo que quedó demostrado el domingo que pensaba la sociedad respecto a Maximiliano Pujaro. Nosotros dimos vuelta la página, hubo una conversación telefónica entre Maximiliano y Carolina Rosada el domingo. Y esperamos obviamente que podamos entre todos consolidar este triunfo de la oposición, que es un triunfo del sector nuestro, obviamente, porque Maxi sacó medio millón de votos, pero también es un triunfo del sector de Carolina Rosada, del sector de Mónica Fein, que cada una en su medida aportó a que la oposición hoy en Santa Fe esté rondando el millón de votos. Y eso es muy importante para todos. Estamos haciendo una elección histórica donde le sacamos 35 puntos de ventaja al Partido Justicialista con el PJ en el gobierno. Y eso es lo más importante que tenemos que defender, que es la posibilidad del cambio en la provincia de Santa Fe. Lo que pasó en la campaña electoral muchas veces tiene que ver con el calor de la campaña. Algunos entendemos que hay límites que no se tocan, otros entienden que no, pero bueno, ya pasó. Bueno, vos sos un militante, tengo referencia, porque me lo han contado radicales, y por eso también te lo pregunto, en el sentido de lo que va a ser la estrategia y lo que va a ser la carrera electoral de acá al 10 de septiembre. ¿Cómo van a actuar desde el sector de Puyaro para que los votantes de Carolina Rosada, que quieren otra cosa, se decidan por Puyaro? Bueno, vamos a seguir contándoles nuestras propuestas, nuestra mirada de la provincia, contándoles qué vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Seguramente lo vamos a hacer también con mucha gente que hoy estaba aquí hasta el domingo, estuvo participando, colaborando en los equipos de Carolina y también en los equipos de Mónica. Y seguramente cuando podamos llegar a todos esos votantes, contándoles lo que queremos hacer, nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, nos van a acompañar porque es, sin lugar a dudas, el plan más sólido y el equipo de gestión más sólido que tiene la provincia, frente además a un gobierno como el de Mar Perotti, que es a todas luces el peor gobierno que tuvo Santa Fe desde la vuelta de la democracia. ¿Por qué el peor gobierno? Decime, dame alguna, no tengo tanto tiempo, pero una o dos definiciones. ¿Por qué te parece el peor gobierno? Bueno, primero, batimos récord de inseguridad. Nunca hubo tantos muertos en Rosario como en la gestión de Mar Perotti. Segundo, perdimos el año pasado, por ejemplo, 30 días de clases. Un mes de clases menos, por ejemplo, que los chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Tercero, Santa Fe tenía hasta el año 2019 el orgullo de poder jactarse de tener el sistema de salud pública más fuerte de la Argentina, más robusto, mejor organizado. Sí. Bueno, lo fueron desarmando y hoy tenemos escenas que vivíamos acá en Santa Fe en la época de Carlos Reutemann, que eran los pacientes que tenían que llevarse a los hospitales los insumos para poder ser atendidos, o los presidentes comunales, como pasa hoy, que tienen que estar pagando de la plata de los municipios el combustible para que funcionen las ambulancias o para que funcionen, en el caso de seguridad, los patrulleros. Esa provincia que habíamos empezado a dejar atrás ha vuelto a escena en parte por la manera de concebir el gobierno de Omar Perotti, que es la manera, si se quiere, muy poco moderna y bastante avara de entender al Estado. Y me refiero a Avaro en el sentido de que nuestra policía no tiene ropa, los patrulleros no tienen combustible, los docentes en las escuelas, muchas están con muchos problemas civilicios, no se han hecho ni siquiera relevamientos para resolver el problema del gas en las escuelas. Y sin embargo la provincia se daba el gusto de tener 137.000 millones de pesos en cuentas a la vista de los bancos, cuatro masas salariales. Ah, eso te iba a decir, no es que el gobierno nacional no le daba plata. No, 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 y no es que Santa Fe tampoco sea una provincia que no produzca sus recursos, que produce sus recursos. Pero la concepción del gobierno estaba más orientada a lo financiero que a resolver los problemas. Decime una cosa, en términos políticos te lo pregunto, no quiero que te metas en la, no me interesan las internas desde ese punto de vista, pero digo, en términos políticos, ¿esta inacción o esta actitud de gobernar de Perotti fue la que pudo haber influido en que hubiese un peronismo tan dividido, por ejemplo? Porque hubo cinco candidatos. Yo creo que el gobernador, en su manera de construir, entiende que si no es él, no importa que sea alguien de su partido. Si no es él, no importa quien sea. Y caída la posibilidad de su reelección, porque no pudo reformar la constitución, intentó condicionar el gobierno que viene desde la Cámara de Diputados, con una mayoría en la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que está en una mala situación política. Para que pongamos en números, que el gobernador de la provincia se presente a elecciones, en este caso para ser diputado provincial, y saque el 14%, que es un 86% de gente que no estuvo dispuesta a votar al gobernador. Claro, espera, espera, porque él hizo buen... A ver, en la elección de diputados no hizo... Bueno, hizo una mala elección, pero le fue mejor... ¿Cómo fue? Porque él fue candidato. Fue candidato, exactamente. Sí. Pero sacó el 14% de los votos. Ah, sí. Ganó la interna, pero con candidaturas dentro de su frente político, del PJ, que no tenían tanto peso, tanto conocimiento, tanta estructura como tiene el gobernador, y sin embargo ha hecho una elección mediocre. Sí, apenas Marcelo Lewandowski sacó 3 puntos más, 17,87. Exactamente. Que fue el candidato peronista más votado, ¿no? Exactamente, la oposición, la oposición, el Frente Unido para la Camila de Santa Fe, le saca 35 puntos de ventaja al Partido Justicialista. Mirá vos. Bueno, en el año 83, decía un radical hace un tiempo, pensando en esta victoria del radicalismo, que pasó con el Changi Cáceres, Luis Changi Cáceres, yo que soy más grande que vos, que en el 83. Sí, sí, lo conocemos. Un amigo, además. Nosotros arrancamos todo en política con él, Max y yo, todos nosotros. En el 83 tenía la elección ganada, parece que se fue a dormir y después ganó el peronismo. No, pero ese fue Aníbal Reinaldo. Ah, ese fue Reinaldo, está bien. Ah, está bien, está bien, ahora sí. Que no se suponó que si se acostó o lo acostaron. No se sabe, claro, sí, seguro que lo acostaron. Las dos cosas, en realidad, se acostó y lo acostaron. Lo acostaron. Bueno, vos te definís como alfonsinista. ¿Qué te gustaría que, de signo de Raúl Alfonsín, de lo que fue la gestión de Alfonsín, tenga la posible, casi segura, mandato de Puyaro en Santa Fe? Primero, el método, el método, no dejar nunca el diálogo, no dejar nunca de convocar, no dejar nunca de pensar la gestión del Estado con una mirada estratégica, con una mirada de futuro, de lo que se quiere para la provincia, para el desarrollo de la provincia, para equiparar diferencias que hay desde lo territorial, desde lo económico, desde lo productivo. Y, por otro lado, ponerle mucho impulso a la educación. Y en una provincia que tiene una crisis tan grande en educación, aunque parezca mentira, vamos a tener que poner impulso nuevamente en la alfabetización. Así que son dos cuestiones de las cuales Alfonsín se hizo cargo en su gobierno. Y nosotros, quizás, el mejor homenaje que le podamos rendir a 40 años de la democracia es en Santa Fe, volver a alfabetizar y volver a tener un gobierno de vida estratégica y de método democrático. Juan Cruz, te agradezco muchísimo. No me da cosa decirte, Cacu, porque no tengo... No, sí, no hay problema, ningún problema. No tengo la confianza como para hacerlo. No hay problema, ningún problema, ningún problema. Pero, bueno, lo felicito y espero el día de septiembre vamos a volver a hablar, ¿eh? Seguramente, seguramente. Vamos a volver a hablar y suerte para el día de septiembre. Gracias, muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Hasta luego. Hasta luego. Fue Juan Cruz Cacu Cándido, diputado provincial, mano derecha de Maximiliano Pujaro, que ganó la interna de Juntos para el Cambio de Santa Fe.